Le toca a don Carlos Alvarado a don Carlos Alvarado hablar de los proyectos de los proyectos de Casa Nación Dios los bendiga a todos agradecer a Dios el espacio y bueno yo me tomé la libertad de poner a Denis ese es el trabajo que hace Denis entonces para que él esté compartiendo con ustedes yo les voy a dar una propaganda ahí de lo que nosotros estamos haciendo en el comedor en Río Azul Denis Paniagua Muchas gracias por este espacio tan lindo y permitirme estar aquí gracias a Casa Nación y a todos ustedes porque lo que usted hace define lo que otros reciben y pues quiero dividir esto en dos partes ya que me dan el espacio de hablar compartir lo que estamos haciendo en Río Azul yo soy costarricense mi esposa y yo hace nueve años vivimos en Nicaragua enviados por Dios precisamente a trabajar allá y de esas cosas que uno no se imagina pero Dios sí ya lo tenía planeado de repente este año 2018 arrancamos con una asociación que Dios nos entregó con cédula jurídica y todo entonces estamos tratando de aprender porque esto no lo había pedido pero en el corazón de Dios me está mandando aprender acá en Costa Rica en Río Azul que es una comunidad relativamente de riesgo hay muchos lugares donde la gente puede alimentarse no cabe duda que hay comedores infantiles católicos o algunos con diferentes formas de brindar ayuda identificando esta necesidad el comedor infantil por el sustento de un niño que es el que dirigen los pastores Carlos Alvarado y su esposa Blanca Ramírez mis suegros se tomó la decisión estratégica de brindar el turno de comida de la noche una cena fue ahí cuando se brindó la apertura del turno de cena porque nos dimos cuenta de que hay muchos lugares donde el almuerzo se cubría y al final de cuentas muy poca gente llega al almuerzo en cambio en la cena detectamos la debilidad de que muchos niños se iban a su casa sin cenar se acostaban a dormir sin comer y al día siguiente a la escuela o al colegio o aún sus propios padres por razones del trabajo o de cualquier deficiencia económica no tenían como cubrir ese turno entonces decidimos enfocarnos hacia la cena se está atendiendo un promedio de 50 a 60 personas diariamente porque inicialmente cuando empezó este proyecto en 2015 solamente se atendía un turno que era los días sábado fue un proyecto que inició primeramente en el corazón de Dios y segundo se trasladó para brindar ese turno de alimento que era el de un sábado sin embargo a partir de 2017 cuando se extendió este proyecto en 2016 se hizo una alianza estratégica que definitivamente vino a marcar una diferencia muy importante con lo que es este ministerio con lo que es el comedor y lo que representa a Casa Nación se brindó una carta solicitando la cobertura y el apoyo de Casa Nación y es por eso que hoy estamos aquí porque gracias a su cooperación a su ayuda se han hecho remodelaciones físicas en el lugar se ha ampliado lo que sería un menú más nutritivo más saludable para los chicos y también para sus madres y entre los objetivos y metas que se tiene es buscar poco a poco cómo ir extendiendo no solamente la cantidad de personas que se le llega a dar una comidita caliente ese es el término que se le ha denominado a este proyecto aquí usted tiene porque un día redactando este proyecto yo con mis suegros le decía si nosotros pedimos ayuda para dar un plato de comida si nosotros pedimos una ayuda económica muchas personas podrían desistirse de eso pero si le decimos que le vamos a dar una comidita caliente a alguien yo creo que nadie podría rechazar eso y es una estrategia definitivamente que Dios nos ha dado para canalizarlo en vez de decir voy a donar mil colones o voy a donar dos mil colones voy a denominarlo como una comidita caliente entonces empezamos a venderle a las personas el concepto de que en vez de donar X cantidad de dinero está donando una comidita caliente y el resultado ha sido impresionante porque no solamente personas que no tienen nada que ver con el comedor o con los alrededores donan sino que se ha visto de parte de Casa Nación y en medio de las personas que están ahí donaciones para modificar para remodelar repito y para embellecer las estructuras de lo que es el comedor hoy se está atendiendo esta cantidad de gente y la meta es lograr para finales del primer semestre de este año alcanzar a 100 personas como mínimo en el turno de la tarde una vez que esto se logre desarrollar la idea principal es extenderlo luego al turno de almuerzo valorando valorando la necesidad de si el turno de almuerzo realmente es importante la parte más importante después del alimento físico es el alimento espiritual donde se visita de parte de Casa Nación regularmente al comedor para aportar un tiempito un tiempito de su conocimiento un tiempito de su presencia y también de lo que usted porta de parte de Dios y es ahí donde muchos de ustedes yo no he podido estar porque vivo en Nicaragua pero si me informan y me pasa retroalimentando muchos de ustedes han llegado a compartir una pequeña reflexión porque no se trata de un culto en medio de la comida mira estamos vendiendo la comida a cambio de escuchar la palabra pero si es fundamental que reciban la palabra de Dios porque la idea de esto es luego poder avanzar y crear de alguna forma estratégica un plan de soporte económico para madres que decían aportar su trabajo en medio del comedor eso es parte del proyecto que tal vez ustedes en algún momento lo han leído no sé si ya lo leyeron pero entre los objetivos generales estaba contemplado que para mediados del próximo semestre perdón para finales del final de este primer semestre empezar a implementar la ayuda económica a madres que puedan aportar su trabajo físico en medio del comedor para así alcanzar más personas porque obviamente la cantidad de personas que en este momento lo cubren se enfocan en la cantidad que ellos pueden atender su ayuda es muy importante su ayuda es muy valiosa y la parte económica ha sido un gran respaldo que nos ha permitido encontrar la seguridad no solamente en las instalaciones físicas sino que las personas que llegan ahí están seguros que se están disfrutando de una comidita caliente antes de ir a dormir y por eso les agradecemos por su colaboración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!